Hay actividades del Presidente de la República, Martín Vizcarra, él se encuentra en Piura. Reporta Vanessa Sánchez. Adelante, Vanessa. Alumnos, este va bien, pero cuando falle en una nota, le hice un momentito. Buenos días, así es, esta es una transmisión desde el Distrito de la Matanza, en Piura, en el marco del Plan de Reconstrucción con Cambios a esta región del país, se le ha asignado más de 5.000 millones de dólares. Hoy el Presidente de la República, Martín Vizcarra, se encuentra desde el Distrito simplemente de manera articulada entre municipalidad distrital, municipalidad provincial, gobierno regional y gobierno central. Porque es la única manera de poder avanzar de forma articulada con la sociedad civil y con todas las autoridades de turno. Tenemos que unirnos porque ya dice el dicho, la unión hace la fuerza. Y por eso quiero agradecerle hoy por esa voluntad de haber otorgado a nuestra región el saldo que faltaba para la construcción de las defensas ribereñas definitivas de alrededor de más de 100 millones de soles. Y que en unas horas más las estará usted haciendo realidad la entrega del cheque en allá, en la capital de la región Piura. Es por ello que digo que está usted trabajando de manera continua, coordinada, con la gobernación, con los alcaldes, y eso nos permite avanzar. Y sobre todo con la transparencia del caso. Un sincero abrazo a todos mis hermanos de La Matanza. Los estimo mucho. Que Dios los bendiga. Y seguimos rumbo a un nuevo amanecer. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera continúa esta ceremonia de inauguración de calles y caminos vecinales en el Distrito de La Matanza, en la región Piura. El jefe de Estado llegó acompañado del ministro de Vivienda, Miguel Estrada, y autoridades de esta región del país. Como recordamos, a esta región se ha asignado más de 5 mil millones de soles para las obras de reconstrucción. La continuación va a dar inicio a las palabras del alcalde de esta región, de esta zona de la región Piura. Se han reunido acá los vecinos del Distrito de La Matanza desde muy temprano, quienes son los principales beneficiados con esta pavimentación de pistas y veredas. Nos vemos escuchando esta ceremonia. Señor gobernador, bienvenido a la provincia de La Matanza. Señor gobernador, bienvenido a la provincia de La Matanza, don Juan Alvarado. Señor ministro, señor ministro de Vivienda, Tocayo Nelson Chuic, director nacional de la reconstrucción, señor congresista de la República de la región Lampayeque, señora prefecta, señor alcalde del Distrito de Catacabos, señores funcionarios de las diversas instituciones del Estado, señores y señoras, queridos hermanos de la provincia de Morropón, Distrito de La Matanza. He querido estar aquí un momento, señor presidente de la República, a quien lo considero un amigo, lo conozco desde el año 2012, cuando usted era gobernador de Moquegua y conformamos la Comisión Nacional de la Educación, yo era presidente Remorpio. Soy testigo presencial, no porque lo tenga aquí al frente, lo digo aquí, allá donde sea, la vocación de servicio y lo bien que está conduciendo el país. Hoy quiero hablarle de cuatro cosas. Cuando usted era ministro de Transporte, financió esta avenida de 16 cuadras, 5.700.000 soles que aún está sin inaugurar, señor presidente. Y aquí en la salida, creo que es el momento. Tenerlo acá es un profundo y sincero honor. Usted también nos financió el año pasado un paquete de nueve proyectos de la reconstrucción, que es justo lo que está acá, señor presidente, por más de nueve millones de soles. Y aquí he pasado alcalde provincial. Y ya van casi cien millones de soles que se nos está probando en estos seis primeros meses, siete meses de gestión. Y la verdad que mis palabras son de agradecimiento, de gratitud, por ese valiosísimo apoyo. Llegó usted a Charanal, en mototaxi, a ver los puentes desde Tambobrande hasta Morropongo, y luego la carretera Curil, Caspaca y Pampa. Allá hay nueve puentes. Nos hemos reunido en transportes y ya están los expedientes elaborando. Gracias también, gobernador, por el apoyo que está brindando. Y ojalá que el próximo año, presidente, estos puentes sean una realidad, porque usted venó ahí desde Charanal. Desde ahí, de la lancha, lanzó el comunicado que esos puentes eran una realidad. Luego, a los tres meses, me reuní en transportes. Se están elaborando. Ya se va a licitar el puente de Carrasquillo, de Doble Vía. Y merece fuertes palmas, señoras y señores, presidente de la República. Presidente, mis sinceras felicitaciones. Usted es un hombre de fuerza, de lucha, y lo que acaba de anunciar en las reformas para que nuestro país se reencuentre y tener realmente poderes fuertes, dignos, transparentes por el Perú, cuente con nuestro respaldo. Yo soy presidente de 32 municipios rurales y nos vamos a pronunciar pronto por esto. Tiene todo nuestro apoyo por las reformas que usted viene impulsando a nivel de todo el país. Y culmino, presidente, aquí venimos luchando años a años por el proyecto Haciendo, hay un cuarto componente que es rehabilitación de pozos, bocatomas. Tenemos también los reservorios que de esa manera podemos evitar que el bajo Piura y Piura se inunde. Si reunimos con los reservorios, presidente, no vamos a tener ese gasto inmenso de dinero cada que llueve. Hagamos la maravilla, hagamos la bocatoma pavor, la captación en Yapatera y todos los reservorios para almacenar que en estos momentos los agricultores ya se le están secando sus productos, sus cultivos cuando han pasado por el río millones de metros cúbicos y no podemos captarlo y que van a intentar el bajo Piura. Presidente, yo sé que en el tiempo que ejerce la presidencia de la República no tengo la menor duda que usted va a tomar decisiones y planificar junto como lo ha dicho nuestro gobernador con los alcaldes distritales y provinciales y regionales como viene planificando el desarrollo del país. Un abrazo sincero, lo considero un amigo de todo corazón, hoy que es presidente y después que dejemos ser autoridades porque así tiene que ser la amistad verdadera. Así que siga apoyando la provincia, ya van cien millones en estos siete meses y no dudo que los seis que faltan serán cien más presidentes. Un abrazo de todo corazón, una feliz estadía aquí en la región y permítame que le voy a poner la medalla que se distingue a las más altas autoridades de la provincia de Marruecos. Y me fueron las palabras del alcalde de la provincia de Marruecos. El presidente de la república Martín Vizcarra en el marco de esta ceremonia que se da el día de hoy en el distrito de La Matanza en la región Piura. Se les entrega entonces de esta distinción al jefe de estado. Recordemos que en el distrito de La Matanza se tienen treinta y tres intervenciones en el plan de reconstrucción con cambios. Hay una inversión estimada de treinta y cinco punto ocho millones de soles. En el dos mil diecinueve se han culminado ya ocho intervenciones con los proyectos de calles y caminos vecinales. En breves minutos la palabra va a tomar las palabras del presidente de la república Martín Vizcarra. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a las autoridades de la región de Piura empezando por el alcalde La Matanza nuestro anfitrión en esta importante actividad al alcalde Nelson el alcalde provincial como también al gobernador regional observando saludos a la prefecta regional como también en esta oportunidad nos acompaña el alcalde Catacao. Estamos aquí presentes con autoridades del gobierno para ver y evaluar el avance de los trabajos que de manera conjunta estamos haciendo. La reconstrucción de todo el norte la reconstrucción de Piura es una suma de miles de proyectos no es un proyecto no son cinco ni diez ni cincuenta tenemos miles de proyectos pequeños medianos y grandes que vamos a realizar y por eso quizás la decisión más importante que hemos tomado en este año respecto a la reconstrucción es confiar en las autoridades locales y regionales porque la reconstrucción estaba planteada como que todo lo tenía que hacer Lima todo lo tenían que hacer los ministerios y avanzaba muy lento porque claro por más voluntad que había de parte de los ministerios no podía hacer miles de pistas y veredas miles de obras de saneamiento que hay en tanto distrito como lo ha dicho solamente aquí en la Matanza en todos los caceríos entonces tenía que haber una demostración de confianza el gobierno nacional tenía que confiar en los gobiernos regionales y en los municipios tenía que transferir los proyectos y transferirle el presupuesto y eso es lo que hemos hecho a partir de este año y ahora se comienzan a ver los resultados cuando hemos evaluado los primeros siete meses del año hemos visto que por ejemplo el gobierno nacional tiene una ejecución del presupuesto de reconstrucción del 30% pero sin embargo los municipios superan el 40% de ejecución presupuestal lo que quiere decir que están haciendo su trabajo que están identificados con las necesidades del pueblo y están comenzando a trabajar y por eso como yo no han manifestado solamente al municipio provincial de Morropón ya se han transferido más de 100 millones de soles mire si no hubiera habido esta transferencia como se atendían los proyectos y esto es solamente el inicio porque en función del desarrollo de los expedientes técnicos a través de la autoridad de la reconstrucción seguimos transfiriendo hoy mismo ha salido transferencia en el diario oficial peruano donde hay más transferencias para la región Piura como para las diferentes regiones y no solamente se queda la transferencia porque como hemos visto de lo que hemos transferido en el año que al 40% de manera responsable han ejecutado y avanzado los municipios de la región de Piura así que vamos a seguir en este camino vamos a seguir trabajando en las prioridades que usted ha señalado alcalde tenemos que ver las obras de saneamiento es fundamental el agua y el desagüe para la salud para la vida tiene que haber agua potable pero además también la parte productiva y por eso tenemos que con el PSI los cinco proyectos que usted ha identificado tenga la seguridad que los vamos a hacer a partir de este año y adicionalmente tenemos que ver el proyecto integral la solución integral claro uno siempre se pregunta por qué cada año que se da un niño o un niño costero como se ha dado hace tres años porque solamente el Estado reacciona atendiendo los desbordes de río atendiendo las quebradas que generan daño cuando sabemos que la lluvia está más arriba y si contenemos esa agua con represas no solamente vamos a evitar el daño que realizan esas lluvias intensas sino que el agua represada nos sirve para aumentar la frontera agrícola que tanto bien hace porque la agricultura es la principal fuente de trabajo y esa es la solución integral que estamos trabajando y estamos trabajando con el gobierno regional de Piedra una solución integral para que no solamente estar nosotros reaccionando después de la emergencia atendiendo los daños que esta causa sino tenemos que pensar con una visión de futuro para evitar que el agua haga daño porque el agua si se la administra si se gestiona bien el agua es una fuente de desarrollo es una fuente de progreso el agua es una fuente de vida sin embargo aquí estamos asociando al agua como al daño cuando si nosotros trabajamos de manera coordinada como lo estamos haciendo vamos a hacer las pistas vamos a hacer las veredas vamos a hacer el agua vamos a hacer los colegios vamos a hacer los centros de salud pero adicionalmente la solución integral para que Piura puede usar la enorme cantidad de agua que tiene disponible y ahora no la usa en Piura se podrían usar al año 6 mil millones de metros cúbicos de agua y solamente usa 2 mil 4 mil millones no se aprovechan 4 mil millones se van al mar y se van al mar haciendo daño en su recorrido o sea porque no hacemos el esfuerzo de comenzar a represar toda esa agua para que genere progreso y desarrollo esa es la solución integral que estamos planteando y la vamos a trabajar mientras que eso se haga seguiremos trabajando las obras con ustedes por último contento de estar en la matanza hemos estado colaborando con su desarrollo con el alcalde Nelson cuando estaba como alcalde de la matanza y ahora nuevamente con el nuevo alcalde y vemos que hay una continuidad de convicción de compromiso y aquí nos encontramos en la intersección de dos vías chulucanas y los geranios y ven ahora como está trabajándose perfectamente y también la avenida la avenida Víctor Raúl de 12 cuadras que también trabajamos así que seguiremos trabajando contentos de que aquí vamos viendo los resultados del esfuerzo del trabajo conjunto entre municipio gobierno regional y gobierno nacional a través de los ministerios el compromiso de seguir trabajando así hasta el último día que tengamos la responsabilidad de ejercer la presidencia de la república porque como siempre lo hemos dicho los problemas políticos van a pasar pero las obras y el desarrollo es lo que queda en el corazón del pueblo muchas gracias bien, fueron los anuncios del presidente de la república Martín Vizcarra aquí en el distrito de La Matanza en el marco del plan de reconstrucción con cambios ya se ha ejecutado más del 58% de obras el jefe de estado está acompañado también del presidente del programa de reconstrucción con cambios Nelson Chuy y autoridades del sector y también el ministro de vivienda Miguel Estrada en breves instantes va a dar la inauguración de estas pistas y veredas que va a necesitar a toda la población del distrito de La Matanza vamos a regresar nosotros más adelante con mayores detalles así es más adelante más actividades del presidente de la república Martín Vizcarra quien hoy se encuentra en la región Piura vamos a hacer una pausa nueve gracias a nueve